Señor, que una opción especial sea desatada sobre su vida, oh, para ministrar multitudes, Dios, para la gloria de tu nombre, por eso es que ahora oramos por él, oramos por su familia, para que le ponga un juro de protección sobre él y sobre su familia, y nosotros en esta hora cancelamos todo espíritu de venganza que quiera venir sobre él y sobre su familia, y declaramos sobre el reino un pozo, cielos abiertos, para predicar a Jesucristo, a las naciones, a todos los confines de la tierra, llevará mi palabra que te dice.